A la fecha, la Fuerza de Tarea Vulcano en la región del Catatumbo ha desmantelado 24 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y 504 para el procesamiento de pasta a base de coca, previniendo una vez más el negocio ilícito del narcotráfico en el nororiente colombiano y en el país, negocio que se comprende como delito y se incluye como uno de los fenómenos de criminalidad que convergen en la región del Catatumbo, siendo también un detonante en el daño ambiental de la región.